Yo casi el todo lo uso en 6 y en 7 wey Eeeh en 6 y en 7? Ah ya 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 entendi Lo que tengo mas sensible es el de primera persona wey El de un X ¿Tarcerado bro? ¿O que va a hacer? Vamos, cierro, jalo A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Carretera dobro. Jalo. Erro, jalo. Ah, qué verga. ¿Dónde entonces? Todo por mí, güey. A la mierda que extraño eso, güey, la neta. Ya, ya, las pichas vacunas, güey. ¿Cuándo se van a tocar las vacunas, güey? Pues a ti ya casi, güey. Ya de dos años, güey. Cien jugado, güey. No, la mierda. Finche mal. Que este juego tiene algo, güey. Es calor. Cien jugado, güey. Sí, el calor es un tipo un bien hecho, amigo. Sí, mor. Que los últimos nos besamos, güey, güey. Está grabado, güey. Sí, vamos a ver, güey. No se ve nada, güey. No se ve nada, güey. Cómo, güey. Ah, él se amigna agarra vehículo, güey. Y la zona va cerrando, güey. Una ventón, una ventón. Sí. Y un pirata que yo me apura cara, güey. Simón. ¡Ah, la bestia, güey! Les dije, güey. Esta es la roca, esta es la roca, sí, güey. Está aquí la roca, güey. Enfrente de mí, güey. No mames, güey. Ahí está, ya lo sabe, atropealo. La derecha, la derecha, la derecha. Atropealo, enfrente de la derecha. Atropealo, güey. ¡Uy! ¡Ah! Ahí viene, ahí viene el árbol, árbol, árbol. ¡Ahí, güey! No está viendo, güey. No está viendo, güey. Qué loco él sabe. Levantame, güey. Simón. No, pues necesito que lo distraiga el saco. ¡No! ¡Para la biblia! ¡Hala! ¡Y si lo atropeyo, güey! ¡No lo atropeyo, güey! ¡Qué basura, güey! ¡Qué basura, güey! ¡Qué manera, güey! ¡Qué basura es esta, güey! ¡Qué basura es esta, güey! ¡Llévate el carro, Gil! ¡Atropello, atropello! Tú puedes, güey. Tú puedes, güey. Eres un crack y lo sabes. Y se fue el culón, güey. Espérate, güey. ¡A vuelta! ¡Jue a tu pinche madre! ¡Ya va! ¡Ya va para el risco, güey! ¡Ya te la pelaste! ¡Gervante el careco, güey! ¡No! ¡Pudiste el carro como no salga! ¡Para que no salga nunca, güey! ¡Ahí va por ti, Gil! ¡Ahí va por ti, Gil! ¡Ahí va por ti, Gil! Ocho un caballero a la selva, güey! Ya, déjame, pédan. Hasta en el carro, hasta en el carro ya, güey. ¡Ya, bye! Si me subiran, me va a matar. ¡Era es la misma, güey! ¿Qué se... ...lluego el carro? Putea ese carro. Ayy. Echizame que no lo atropelló valió verga, güey. Sí, güey. ¡Fue culpa al Sammy!